3, 2, 3, 2, 1 4, 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 6, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10 7, 8, 10 Vamos a ver que no hay que ver eso Eso es de un torbo por ahí Vale Ahora siguiente Conmigo las manos Y me parece que la derecha Que es lo que va a ir a correr para adelante Y vamos andando Andando arriba de la rodilla Y va y la lleva a la mano Andando abajo A la mano arriba Y la boca Y la boca ¡Muchas gracias! El rey del picón es un problema interior que va bailando en la zona en la ciudad de la ciudad ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Qué maravilla! El rey del picón es un problema interior ¡Vamos a ver! 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 ¡ ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!